¡Pero un grupo aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estamos en Zuclola! ¡Aquí la Tierra de las Estrellas! Este mayo 5 de 2012 Para vivir el último día de esta gran celebración de petición de lluvias que celebran esta comunidad náhuatl como también otras, pero esto de manera muy especial que culmina con esta pelea de tigres para descargar nuevas emociones para salvar las buenas energías del cuerpo porque cargamos muchas cosas muchas veces es necesario que la naturaleza también se dé cuenta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Como seres humanos! ¡Gracias! 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 de peleadores y danzantes cada quien se preparó a su manera físicamente o con ayunos espiritualmente así es que la gente espiritual esto no es espectáculo esto es algo que sale precisamente del origen de esta creencia de darle ese reconocimiento a la madre tierra por esa bendición de tener lluvias porque todos hacemos un gran esfuerzo con nuestro trabajo diario depositando cada semilla en la tierra empieza la lluvia eso esperamos que esperamos porque le pregunto a este niño en náhuatl que es lo que esperas la lluvia porque la lluvia que nos da maíz la lluvia la lluvia la lluvia la lluvia la lluvia la lluvia también viene a seguir el ejemplo de sus padres vamos a seguir a la parte alta de esta comunidad de energía encuentro de energías tanto físicas encuentro de energías tanto físicas físicas como espirituales y todas las emociones encerradas en la semilla que nos alimenta cada día porque esa semilla no solamente es física es de esperanza es de sueños que nos dan algunas veces sufrimiento 500 años más de 500 hemos estado bajo el yugo de gobiernos opresores y de esa manera nos expulsamos ese resentimiento esas cosas negativas que nos pudimos guardar por tanto tiempo este es el espacio en donde van a llegar ahorita antes no había este esta especie de tranca corral pero ahora si ya ya existe eso y entonces ya esperan aquí en esta la presidencia municipal y y ahí en la iglesia del pueblo esto Citlala en la noche Citlala las estrellas la cubre a la comunidad Citlala es bendecida por su sabiduría Citlala sueña por las estrellas porque se se les toca aquí en este lugar y para eso hay que merecerlas para ser felices necesita sufrir un poco también entonces que no se nos catalogue de salvajes de hecho aunque hay no hay maltrato físico no hay maltrato físico pero pero el espíritu es indestructible el espíritu no muere así como los que nos alimentan a seguir nuestras luchas Zapata Lucho Cabañas Genaro Vásquez y todos los grandes grandes seres superiores y bueno no superiores pensando en en que en que nadie pueda ser como ellos creo que es una una serie de de iluminación o de inspiración que ha nacido por el amor a su pueblo porque solamente con esa entrega ese desinterés pero hacia ellos mismos o sea solamente el interés que los mueva hacia su comunidad que se ve cada vez menos en estos tiempos tan difíciles pero creo que de esta manera aquí podemos encontrar algo de iluminación así es que vamos a ser testigos ahora de esta ceremonia fuerte ceremonia especial ceremonia se puede es ruda pero tiene sus frutos si así lo creemos soy Nicolás de Jesús desde Sala Guerrero Soy Nahua también también hablo Nahua de esta lengua de los aztecas también que dejaron una gran huella también en la humanidad de manera cultural pero que desgraciadamente mucho se destruyó a la llegada de los españoles y seguimos todavía todavía con la esperanza de continuar porque mientras seguimos sigamos volando vamos a poder continuar chau ¡Gracias!